¿A quién le vas a creer? ¿A nosotros o a tus propios ojos? Mira, Cayo Lamberti, Emanuel Rodríguez y Max Delupi ya están listos. Estás a punto de ver el mejor programa conducido por el Pelado Probes del mundo. ¡Ya comienza Más Vale Tarde! ¿Quieren que la pare a la banda? ¡La paro a la banda! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Tóquenlo un poquito más! ¡Tóquenlo un poquito más! ¡Tóquenlo un poquito más! ¡Dale! ¡Va! Siempre quise, ¿sabes qué? Siempre quise hacer esto y que la banda pare y nunca me sale. ¡Ja, ja, ja! ¡Me embola! Les hago así, llegan todos los músicos mirándome que... ¿Qué es esto así? ¡Me embola! Bueno, ¿qué tal? ¡Bienvenido! Tenemos una banda que nos acompaña. Tiene varios nombres la banda. Le damos fuerte el aplauso para la banda. ¡Se lee! ¡Se lee! ¡Se lee! ¡Se lee! ¡Se lee! Que tenemos varios nombres para esta banda. Pero vamos a dejar que nuestro público elija el nombre de la banda. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? ¡Bien! Y si no están de acuerdo, ¿qué le vamos a hacer? Es así lo que... No, porque le vamos a poner la 125. ¡No! Una banda perdedora como nosotros le vamos a... Después otros sugieren un Voodoo Lounge, porque está medio jodido el tema. Si no lo vamos a poner así. Vamos a ponerle otro... Vamos a ponerle algún nombre. Ustedes entran al Facebook. ¿Cómo se llama la banda de más vale tarde? Bien. Perfecto. Pueden entrar. Detalles que nos rompen las bolas de alguna gente. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. La verdad se ha dicho en televisión. Yo me crié en una casa bastante complicada. Nosotros nos íbamos de vacaciones. Yo les he contado muchas veces. Nos íbamos de vacaciones. Nos sentábamos. Los chicos comen cualquier cosa. Los chicos comen... Sí, sí. Ahora los chicos son los que determinan el menú que come toda la familia. Cuando yo era chico, mi madre era la que decíamos lo que comíamos todos. Sí. Vos pedías canelones en un restaurante y mi madre te miraba y decía, te estás comiendo todas las sobras del restaurante. Yo hasta el día de hoy no puedo pedir canelones en un restaurante porque me siento mal. Es así. Después, sí, de verdad, me cae mal. Creo que me estoy comiendo todo lo que dejó todo el mundo. Era una mentira de mamá. Sí. Pero nadie le discutía, ¿no? Íbamos a un restaurante y decían, ¿cuántos son los chicos? Seis. Tres gaseosas. ¿Por qué tres? No, no. ¿Por qué tres gaseosas si éramos seis? Qué necesidad. Qué necesidad había de torturar a la gente así. Pero uno cuando se liberó de la familia, le tocaron los amigos. Y la verdad que jode más porque la familia te toca. Se supone que los amigos uno los elige. Y hoy vengo a hablar de algunos amigos. No hablo de los amigos que te tiran esa gorileada que te tenés que tomar diez frascos de milanta para pasarla. No hablo de esos amigos que quedaron del otro lado. No, no, no hablo de eso. Hablo de los amigos... Tampoco hablo de los que le va bien. Porque esto de lo que voy a hablar hoy muchas veces dicen, bueno, pero el tipo no tiene plata. No. Voy a hablar del pijotero. ¡Ah! Del cagón. El rata. El cagón per se. El rata. Bien ahí la tribuna. El rata. O sea, el tipo que no te va a pagar un café aunque vos le hayas pagado miles. ¡Qué! El que cae después de cena para no aportar nada. ¿Está bien? El que, por ejemplo, agarre y dice... No sé, ¿viste? Cae y dice... Che, yo no tomé vino. Tomé gaseosa. Poneme. ¡Ah, no, no! Un día me pasó con un amigo mío que está acá, no lo voy a nombrar. Pero me pasó... No, está acá siempre. Bueno, no importa. Me pasó que dice, che, yo no tomé vino. Pongo cien. No, no. Cien dos cincuenta por cabeza. Es así. El que no te llama, el que te llama y se le corta la llamada. ¿No viste eso? Siempre, sí. Te llamó tres veces, entonces vos lo llamás y decís... Uy, se me cortó. No se te cortó. Cortaste, hijo de puta. Sí, sí, es verdad. Para que te llame yo. Y el tipo te dice, pero vos tenés teléfono gratis porque tenés canje. No importa. No seas hijo de puta. No me hagas que te llame cada vez. Bueno, el que nunca tiene cambio, el que sube al auto y te dice... No tenés diez pesos para el trapito. No, primo. Ay, hijo de puta. No tengo diez pesos. Y el trapito cobra veinte. Cobra veinte. ¡Dame los títulos, dale! ¡Vamos! 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 Hay que aguantar dos años más, pero hay que luchar, mi amor! Hay que militar y vos drogada. No, drogada no. Esto es para aguantar. Por favor, mi amor. Bueno, vivía en Chipoleti y la peluquera tenía una hija. ¿Y qué tiene que ver? Y la hija se vino a estudiar a Buenos Aires. No me decís cómo estoy dateada. Te estoy contando cómo estoy dateada, mi amor, estoy dateada porque la hija se vino a estudiar a Buenos Aires y se vino a vivir a la casa de una chica que el novio juega al fútbol con un primo hermano de una productora de la lata. ¡Ah! Y me contó cómo se viene todo. ¡De buena fuente! ¡Sí! De primerísima fuente, mi amor. De primerísima fuente. No como mi marido que está tan kirchnerista, tan kirchnerista el Nacho, mi amor. ¡Ay, por favor! ¿Cómo está el Nacho? Le dieron un plan descansar y se hizo kirchnerista. Le dieron el decodificador y se hizo kirchnerista. Los otros días me dicen, ¡Vieja! ¿Sabés cómo le dicen a la lata? No, Nacho. A ver, ilustrame. Le digo, por favor, Nacho, ilustrame. Y le dice, mozo torpe. ¿Por qué? Porque se le caen todas las fuentes. Por favor, mi amor, ese chiste barato. Barato, barato. Ese chiste feo que tiene. Bueno, y entonces... ¿Vos creés que tiene todo chequeado? ¿Hiperchequeado, Jorge? Y sí, con los cheques que le da Mañeto, mi amor. ¿Cómo no va a estar chequeado eso? Por supuesto, mi amor. Información de primera fuente. Y me contaron que así como... ¿Viste cuando él fue Angola? Sí. ¿Verdad cuando fue Angola? Uno de los primeros programas. ¡Sí! Se metió entre los negros. ¿Vos sabías que en Angola había pobres? No. Yo tampoco. Eso es periodismo de investigación. Tenés razón. Claro. Y después cuando descubrió los piteros truchos. Y cuando descubrió dónde veraneaban los montoneros, mi amor. ¿Dónde? En bombas y bombinas. Estaba clarísimo. Me lo perdí. Claro. Y ahora vuelve con una investigación extraordinaria, mi amor. ¿En serio? Sí, lo mandó a Viñasqui y ahora... Bueno, todos los hoteles, mi amor, de Latinoamérica descubrieron al final. ¿Qué? Son del gobierno. No. ¿Todos los hoteles? Son de Cristina, mi amor. ¿Y cómo se dio cuenta? Todos los hoteles de Latinoamérica son de Cristina, mi amor. Todos los hoteles de Latinoamérica son de Cristina. ¿Y cómo se dio cuenta? Estaba la vista, mi amor. Estaba la vista. No lo veíamos nosotras porque son personas brutas. Y la nata viene a echar luz sobre eso, mi amor. Luz, 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 luz. Todas las canillas dicen CF. Cristina Fernández, mi amor. ¡Claro! 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 ¡Pero las de casa también! Y bueno, ponle otra cosa. Yo también le puse DC. ¿Y eso qué quiere decir? Domingo Caballo. ¡Ah, listo! ¿Pero cuál es la fría? ¿Cuál es la caliente? No importa, mi amor. Pero por lo menos no estoy contaminada con esta mujer, ¿me entendés? Que te está tirando bajando el niño todo el día, mi amor. En este país ya no se puede vivir. No hay libertad de expresión. Mirá el canal que tenemos que ver nosotros. Al 360, mi vida. Cuando me dijeron 360, yo no sabía dónde quedaba. Y acá en estos estudios se graban otras cosas hermosas. Yo voy pasando y mirando y mirando. ¿En serio? Sí, mi amor. Se graba cada cosa en estos estudios. Son divinos, ¿no? Pero claro, a nosotras no. ¡Pum! Nos meten acá en este canal. Mi amor, por favor. Y lo empezó a ver mucha gente, ¿eh? Lo empezó a ver mucha gente. Porque se ostinó el Chico Villaruel con la otra, cuando se llama la Bernarda. Ay, sí, sí. Ay, que habían hecho ese canal hermoso de Telefe. Que lo habían hecho a Tinelli y a tanta gente hermosa. A tanta gente hermosa. Y ahora están detrás de este, ¿viste? Porque se les cambió. Hacen televisión por la identidad de televisión, por la justicia de televisión. Pero hagan televisión para hinchar, para joder un poco. ¡Claro! Sí. ¿Cómo pueden estar haciendo televisión comprometida todo el día? ¿Qué creen que cambió algo en este país? Porque le metió ella, le metió en la cabeza, que cambió todo. Y ahí andan todos los productores haciendo esas porches. Yo tengo un primo plomero. La semana que viene nos traemos un caño acá. ¡Claro! Y así empezamos. ¡Claro, mi amor! ¡Claro! Porque hay que rebuscársela como una puede. ¡Claro! Y hay que hacer show, 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 show. Queremos show, 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 show. No queremos estos canales para pensar, mi amor. Porque ya tienen demasiado los comunistas con ese encuentro y con ese paca-paca. Por favor, mi amor. Todo lo que pasa en los medios. Todo lo que pasa en los medios de este país. Que es culpa de la yegua, mi amor. Él me lanza. No, no, no. Me hacen pasar cada papelón. Vos sabés que están en gira nacional. Ahora van a estar en La Rioja. Estuvieron en Buenos Aires. Después estuvieron en Mar del Plath. Están de gira la vieja. Me hacen pasar unos papelones impresionantes. Donde voy me dicen dónde están tus tías. Impresionante. No, no, no. Yo no la puedo pagar a mi tía que se sube a los taxis y no va a ningún lado. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque claro, como el marido es kirchnerista. En la casa no puede escuchar radio. Entonces sube en Buenos Aires para ir escuchando radio. Ah, mire. Y entonces le canta cualquier dirección al tipo y se baja. Porque es el ámbito donde ellos se sienten mejores. Es una cosa de locos. Bueno, me tengo que ir a un corte. Quiero agradecer a la gente de KB's K que me viste. Muchísimas gracias. Hace muchísimo tiempo que trabajamos juntos. La otra vez me prometieron que vieron los Martín Fierro. Sí. Vieron los Martín Fierro del interior. Van a tener que empezar a cambiar eso, ¿no? Interior y Buenos Aires. Van a tener que empezar a cambiar. Una vez, les cuento, yo había ganado mi tercer Martín Fierro. Y los tenía exhibidos a los tres Martín Fierro ahí. Porque, bueno, había ganado tres Martín Fierro. Bueno, viste, ¿cómo es frío? ¿Qué es eso? Están los tres Martín Fierro. Bueno, la tía se pone contenta, la familia y todo. Y entré a la oficina de Claudio Villarrué un día. Ah. Sí. Entonces veo una pared de Martín Fierro. No. Y le digo, claro, yo con mis tres Martín Fierro, ¿qué iba a hacer? Entonces agarro y le digo, che, ¿cuántos Martín Fierro que tenés? Ah, esos son los de oro. Los otros los tengo guardados. No. Me sentí tan mal. Me sentí tan mal. Bueno, señoras y señores, me voy al corte. Un poquitito con la ciento veinti... Recuerden que estamos poniéndole nombre a la banda. Sí, sí. Así que entre nada más vale tarde. Me gusta la ciento veinticinco. La ciento veinticinco, a mí me gusta. Queda la ciento veinticinco, la gente vota. No sé, hay varios, ¿eh? Porque le íbamos a poner, este, ¿cómo era? Los Funky Fiorino. Los Funky Fiorino. Los Funky Fiorino. Los muchachos le íbamos a poner. Gracias. Ustedes votan y lo buscan como más vale tarde en Facebook. San Luis de Janeiro con la ciento veinticinco, me voy al corte. Y ya vuelvo con más, más vale tarde. ¡Dale! ¡Vamos! 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 Ya, te estás volviendo a levantar. Y vas, vas por una vuelta más. ¡Vamos! 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 de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué pretende usted de mí? Por Universidad, tu propia voz. ¡Muy bien! Sí, no sé, dos años llevamos ensayando esto para que salga como a Petit Nato. Decía que Petit Nato movía la banda, así, ¡tá! Se paraba la banda, se paraba todo, se paraba la rotativa así, más vale tarde. Bueno, el cine, el cine argentino. Sí. El cine argentino, y está un poco complicado el cine argentino, yo estoy a favor del cine argentino, a favor de las películas, pero, loco, y los críticos cinematográficos. Los críticos, ay, los críticos. Yo estaba los otros días, es increíble esto, yo lo he dicho mil veces, pero la verdad que está medio plomífero algunas cosas. No sé cómo decir. Entonces, encontré un programa que ven un canal rural a las 4 de la mañana. ¡Ah, pa, muy bien! Es un programa de cine, se llama Cine para Todos. ¡Ah, muy bien, es para todos! Y me pareció poner una capsulita acá, porque me parece que es representativo, de alguna manera, de aquellos que miramos el cine Cine Internos. En este caso van a analizar un clásico, una película. Con ustedes, Cine para Todos. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Muy buenas noches, amigos! ¡Bienvenidos a Cine para Todos y Todas! Con Enrique Tedio. Y Carlos Salastraga. Acá estamos en el canal del Agro, canal Chacra TV, el canal del Agro, canal 605, 4 y media de la mañana, nuestro horario virtual. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Estamos muy bien en rating, ¿eh? Muy bien en rating. ¿Cuánto medimos? 10, 10, 10. ¿10 puntos de rating? Y es televidente, estuvimos en esta última emisión. ¡Opa! Uno de los secretos mejor guardados bajo siete llaves en la casa de Francis Ford Coppola. ¡Opa! El Padrino es una película firmada en 1972, 1974 y 1995. Los protagonistas fueron claramente, el Padrino Joven lo hace Robert De Niro, el Padrino Grande lo hace luego Marlon Brando. Marlon Brando. Después va a venir este chico... ¿El Padre de Luisina Brando? Claro, no, este chico el que hace el Padrino, el Padrino, el tercer hijo, Tafreo, Tassoni y el otro... Ivo Kutzarida. Ivo Kutzarida, que va a interpretar a un Michael Corleone interesantísimo, pero que a nosotros nos deja ciertas dudas, cierta duda en la escena, cierta duda porque yo no sé qué opina Enrique Tedio, desde Cañuto Cañete, Conscripto del Siete, o El Pueblo ya tiene comisarios, grandes producciones del cine nacional, no veía una cosa tan profunda. Hablamos claramente siempre de un cine que no vemos porque no sabemos mirar cine, ¿no es cierto? Exactamente, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Hay que prender el televisor, no alcanza, esto es una recomendación muy especial, con poner el VHS en la casetera Seis Cabezas ni el DVD si no prendemos antes el televisor. Así es. Prende el televisor y se produce la imagen, y cuando se produce la imagen, muchas veces vemos estas cosas. Señor director. Aquí, Ivo Kutzarida. Muy linda la pasada que hace Franchella hacia atrás, ¿no? Qué parecido al Pacino está ahí, ¿eh? No, y a Robert Duvall, el que está atrás. Acá le van a proponer, ahí está hablando mal, Ivo Kutzarida porque le ha pegado una trompada, entonces, ah, 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 sí, pero porque le ha pegado una trompada, y ahí va a proponer que alguien plante un arma en un lugar céntrico que podría ser el Palermo Soho o podría ser Puerto Madero, y él va a ir a comer tallarines y los va a reventar a los dos, pero él viene de ser un pusilán, un tipo que nunca mató a nadie, que tiró tiros en una guerra de lejos. ¿Se le va a reír, Sony, Fredo y todos los demás? Creo que Sony ya está muerto ahí. Planta un arma y plantarás el mundo, dice. Sí, 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 planta un arma y plantarás el mundo, ahí va. Él quiere ir a comer a algún lugar. Y nunca lo llevaban a comer. Claro. Bueno, acá hay una cuestión con el cine de Hollywood que nosotros tenemos que saber advertir. Muchas veces se acusa a la televisión basura de meter el canje en cualquier lado. ¿Qué está haciendo acá el padrino? Bien, bien. Alguien tenía que decirlo. Está metiendo un canje encubierto. Hay una tratoría, justamente él va a pedir que lo lleven a un lugar y el auto va a dar vuelta y lo va a llevar a otro, pero están tan vivos que han plantado armas en todas las tratorías de todo Nueva York. Y entonces él piensa que la reunión va a ser en New Jersey. Ahí en New Jersey está Bruno Tataglia y su socio Nazo Lombardo. Ellos tienen una tratoría donde Coppola comía mucho tallarín y los mete ahí en esa escena para que aprendamos a ver el canje encubierto. Claro. Y con eso ahí van a comer después todos los actores después de la película. Exactamente. Eso es aprender a ver cine. Y nosotros te enseñamos acá a vos, que sos un ser menor, que sos una persona que no sabe mirar cine, un incauto, un imbécil, por decirlo de alguna manera, que cuando va... Cariñosamente. El televidente, por supuesto. El televidente que no sabe mirar cine, que va, se siente y dice un viva la pepa, voy a ver Bañeros 4. No, no, para nada. Acá lo que hacemos, dos seres con una inteligencia superior, como nosotros dos, que hemos mirado mucho cine, le ha ido mucha filosofía y escuchado muchos discos de Arjona, es echar luz sobre algunas cosas que ustedes, pobres, estúpidos, no ven en el cine de hoy. Y una cosa más, el padrino siempre es el tío o el mejor amigo de papá. Este no es el caso, o sea que hay algo que está mal concebido desde el principio. Así es, una película para olvidar. El recomendado de la semana es... La sonrisa de mamá. La sonrisa de mamá. Excelente película. Mírenla. Nosotros nos vemos en 7 días, acá, en el canal del agro, Chacra TV. Cine para todo, señores, señores. Esto, esto vos sabés que me hace acordar, esto me hace acordar a las dos ratas que están en el Instituto Nacional de Cinematografía, en el Inca, viste, están las dos ratas así. Y meto a comerse película, viste, las ratas, viste, y agarro una película de cine argentino moderno, tres horas de película, así, el carretel de ese medio, se lo comen, se lo comen, se lo comen, se lo comen, terminan las dos piponas y una la mira a la otra y le dice, ¿sabés una cosa, chocha? ¿Qué? Me gustó más el libro. Ojo que no nos vaya a pasar eso, señores y señores, nos vemos mañana 23.30, pásenla bien, no miren para afuera porque por ahí la realidad pasa Bonnelli y te dice, ¿cómo afecta esto al bolsillo de los argentinos? Viste que capaz, ¿no? El otro día con los fondos Wilti estábamos como locos, ¿cómo afecta esto al bolsillo argentino? Bueno, señores y señores, me voy con la banda, mañana 23.30, gracias chicos, muy amables, nos vamos, gracias a todos, gracias por elegirnos, chao, pásenla bien, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!